Continuamos con más de Nuestro Mundo y estamos con el Dr. Maynor Cordón, que él viene a platicar sobre los 10 años de aniversario de la Universidad Regional de Guatemala. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha sido este proceso de celebración de 10 años de este ente, pues que nos ayuda también a poder formarnos como profesionales? Bueno, la Universidad Regional de Guatemala fue creada en septiembre de 2014. De tal manera que este mes de septiembre estamos en medio aniversario, incluyendo 10 años de creación de la universidad. Y ha sido un proceso muy satisfactorio, muy interesante. Nosotros comenzamos las actividades académicas en el año 2016, de tal manera que de actividades académicas tenemos 9 años, pero de haber sido creada 10. Y apenas comenzamos con 200 estudiantes en dos sedes en el país. Y actualmente tenemos 28 mil estudiantes en 68 sedes en el país. Y tenemos 6 facultades, 19 carreras a nivel de licenciatura, 17 a nivel técnico. Además, formación de profesores de enseñanza media. Y licenciaturas en el campo de la educación, en educación primaria y preprimaria intercultural. Dentro de las facultades está la ciencia de la comunicación. Y tenemos un convenio con Mentex, de tal manera que nuestros estudiantes, técnicos superiores en periodismo, técnicos en comunicación audiovisual y comunicación digital, y en producción audiovisual, pues los estudiantes hacen sus prácticas acá mismo, en los canales de televisión y en la radio. Y esto es muy interesante. Así que hemos crecido de manera importante en todas nuestras carreras de las 6 facultades que tenemos en diferentes campos. Ciencias de la educación, ciencias económicas, ciencias jurídicas y sociales, ciencias de la administración, de la salud. Así que tenemos una diversidad de carreras que desarrollamos en los 22 departamentos de Guatemala y en 68 sedes, como le he explicado. Qué alegre. Yo creo que después de esta información hay muchos guatemaltecos que están sumamente interesados en poder entrar a esta universidad tan reconocida y tan querida por todos nosotros. ¿Cómo son los requisitos para que los jóvenes puedan entrar a la Universidad Regional de Guatemala? Bueno, aprovecho en este momento la pregunta para invitar a los jóvenes que se gradúan de nivel diversificado para que se acerquen allí donde viven a la universidad y ahí en distintos sedes pues pueden explicarles de todos los requisitos. Lógicamente el requisito principal es haber sido graduado de una carrera de nivel diversificado. Y de ahí hay una serie de requisitos que también hay que cumplir. Lo importante es que la universidad decidió ir allí donde vive el estudiante en lugar de esperar a que el estudiante llegara a donde estaba la universidad. Por eso nosotros decimos, estamos muy cerca de ti para que llegues muy lejos. Y la universidad ha venido creciendo no solamente en números, sino también en cuanto a la calidad educativa y la pertinencia de los programas académicos que ofrece. Qué lindo. Yo creo que esos programas están, esos pensum están sumamente completos para que la juventud pueda progresar en un futuro y tenga esas herramientas necesarias para tener un futuro muy enriquecedor. Cuénteme un poquito acerca de los logros que ha tenido esta universidad. Bueno, aparte del crecimiento en número de estudiantes, que es importante, y para nosotros va a seguir siendo importante porque queremos tener 80 sedes en el país y 40 mil estudiantes para el próximo año. Aparte de eso, nosotros vamos caminando fuertemente hacia la internacionalización de la universidad. Nosotros queremos ser un referente internacional y ya estamos en programas conjuntos, en proyectos con universidades de Europa y otras universidades de Centroamérica, de tal manera que vamos abriendo campo en la internacionalización de la universidad. Muchísimas gracias, doctor Maynor Cordón, por toda la información que nos brindó. Así que ya sabe toda la población guatemalteca que hoy estamos celebrando el décimo aniversario de la Universidad Regional de Guatemala. Continuamos con más.